Bueno, este, seguimos con Opinando, estamos esperando a este chico que no sé si lo dejaron salir del liceo o no, este, y si no, si viene con mucho gusto, y si no vamos a hablar de algunos recuerdos de viajes que siempre decimos, en esa sesión que tenemos y vamos a hablar de, hoy vamos a hablar de Cuba. Ya llegara a Cuba el aeropuerto, se llama José Martí, el nombre de ese terrible poeta cubano, luchador por la libertad y dejó su vida, luchando contra los españoles, en la independencia de su país, ¿verdad?, de la isla. Este, a los treinta y pico de años, lo mataron en combate, y ya, este, llegar al aeropuerto José Martí, ya, ya, como que ceriza uno, ¿no?, uno que le gusta esto de la poesía y de la literatura, ya ceriza. Bueno, después, adentrándose a la Habana, ya sabemos que Cuba es una isla, está rodeada por el Caribe, zona de playas, de arena finísima y blanca, parece harina la arena cubana. Ni que hablar que es verano todo el año, ahí no hay invierno, no hay heladas como aquí. A vos, Iván, que te gusta poco el frío, vas a tener que irte para Cuba, ya que tenés sol todo el año y calor. Bueno, la gente, terrible, gente muy alegre. Yo creo que, yo creo que vos decías en un programa la vez pasada que, que la gente de los lugares tropicales son más alegres. Y sí, yo creo que sí, porque uno, cuando amanece estos días de heladas y frío, así anda como apichonado. Y la gente de esos lugares tropicales, como, por ejemplo, Brasil, parte de Brasil, y esos lugares del Caribe, es gente distendida, gente alegre, quizás por el mismo clima, ¿verdad? Bailarines natos, tienen facilidad, torares, y después muy agradables para el turista, muy simpáticos, se desviven por uno. Porque a veces la gente tiene una opinión distorsionada de Cuba por su dictadura, por el gobierno de Fidel Castro, por las dictaduras anteriores, y por el aislamiento a lo que le ha sometido, por ejemplo, el imperialismo norteamericano, donde hay un bloqueo hace muchísimos años, que no dejaban llegar ni siquiera remedios a la isla, y no le hacía mal ninguno al gobierno, le hacía mal al pueblo cubano, y sigue sucediendo, sigue habiendo bloqueo, también de alimentos y de una cantidad de cosas. Después prácticamente no hay delincuencia, allí uno puede andar con un bolso, dejarlo ahí, entrar a un comercio, dejarlo en la puerta, no se lo lleva a nadie. En otros lugares no lo dejan ni picar, ni llegar al suelo. Hay una disciplina bien impuesta en la gente, no hay ejército, hay una policía armada, pero no es un ejército, una policía armada, bien partrechada, que vigilan, hay vigilancia, pero, digo, por ejemplo, para los turistas se puede transitar tranquilo, entrar y salir, no se le antoje. Como siempre digo cuando hago estas cosas, recuerdo de viajes o anécdotas de cosas de la vida, digo la percepción que yo recogí, capaz que fue otra persona que hubo y vi otra cosa, yo estoy diciendo lo que yo vi. Después hay buenos hoteles, hay lindos hoteles, y uno de los hoteles más viejos que lo reciclaron, es un lugar histórico, digamos, es el Hotel Nacional, es un antiguo hotel de estilo colonial, que no sé si lo mandó a hacer o lo adquirió en su momento Al Capone, el mafioso norteamericano, no sé si era norteamericano o era italiano, pero ese entonces es real en Estados Unidos, porque toda la mafia se concentra en Estados Unidos, es viejo como el mundo, y donde se vende más droga es en Estados Unidos, y donde hay más mafiosos en Estados Unidos. Bueno, Al Capone adquirió este hotel y para sus amigos, ahí los amigos no pagaban, era un garito, ahí se jugaba, había mujeres para atender a esos amigos, corría la bebida, la comida, orgías bacanales interminables, en ese hotel del Nacional, y ahora es un hotel común y corriente donde lo visitamos varias veces, por las noches, nunca nos alojamos ahí, nos alojábamos cerca, en el Hotel Capri, y los otros hoteles no me acuerdo, varios hoteles. Hay dos teatros de primer nivel, de primer nivel, yo diría que mejor que el Teatro Solís, por decir algo que todo el mundo conoce más o menos, el Teatro Solís nuestro, uno es el Teatro Nacional también, y el otro es el Teatro Karl Mars, en ese, yo he contado algunas oportunidades, no sé si en la radio, pero le he contado a amigos así, ahí conocí a Fidel Castro, había un, era sobre todo para los turistas, una actuación artística, desde chicos, grandes, cancionistas, bailarines, y por un costado, al lugar alto a mi derecha, parecía un estadio, un teatro parecía un estadio, por allá, alto como 6, 7 metros, entró Fidel Castro con su esposa de la época, y un edecán que lo protegía, entonces sentó allá, cuando quisimos con nosotros, estaba sentado allí, y bueno, ahí lo conocí a distancia, intenté acercarme a él, ahí una vuelta, por aquello sacarse una foto, y tener un recuerdo, era difícil que yo volviera a ir, verdad, ahí, y tener como recuerdo, pero no, no se me dio, pero sí, conocerlo sí, a la distancia, a los 6 o 7 metros, lo vi a Fidel, ¿no? Bueno, después está el cabaret Tropicana, es un cabaret al aire libre, con músicos de primer nivel, bailarinas de primer nivel, donde, bueno, hay tragos, hay comidas, y se baila, famoso en el mundo, el cabaret Tropicana cubano, ¿no? Decir que la población, el 70% de raza negra, no son negros negros, todos negros negros negros, afrodescendientes, como se dice ahora, son mulatos, más bien, la gran mayoría son mulatos, pero hay negros también, y de raza blanca, blanca, así rubio, escasea, escasea, por eso los cubanos, cuando ven una mujer blanca, y compañeras de nosotros, de viaje ahí, iban unas cuantas, rubias, se enloquecían, cuando veían esa piel blanca, ese pelo rubio, esa piel blanca, se enloquecían los cubanos, porque allá se tienen el pelo, si las mujeres, pero no dejan de ser morochitas, son unas mulatitas, con pelo rubio, pero cuando veían esa piel blanca, se enloquecían, los muchachos, son bastante pasionales, bastante sensuales, digamos, tanto los cubanos, como las cubanas, hay una isla cercana a Cuba, se llama Callo Largo, es un lugar de turismo, también de playas, muy hermosa, una isla pequeña, Cuba es una isla también, una isla mayor, y esta es una isla pequeña, es todo arena, y todo playa, a su alrededor, Callo Largo, es un lindo lugar también, bueno, después, ahí nos trasladábamos generalmente, porque Cuba es parecido a Chile, es angostita y larga, nos trasladábamos en avión, por más rápido, Santiago, yo recorrí toda la isla de Caguarrá, voy alrededor, se pueden imaginar, una vez de estar ahí, tenemos 15 días, y es más chica que el Uruguay, y dio para recorrerla toda, y que ha borrado, la ciudad de Santiago de Cuba, una de las ciudades más viejas, de este continente americano, donde está aún, la casa más vieja que existe, como digo, en el continente americano, que es la casa de Velázquez, el suegro de Hernán Cortés, está ahí, cerca del centro, en Santiago de Cuba, la alcoolidad de Santiago de Cuba, después, tenemos la zona de, de los sabanos, donde se fabrican, o se cultiva más tabaco, y más sabano, la zona de Pinar del Río, una hermosísima zona, parecida a las sierras de Aguas Blancas, pero sin piedra, las serranías cubanas, incluso donde, los guerrilleros, se metían en aquellos tiempos, cuando hacían la revolución abatista, son sierras, sí, parciales de Aguas Blancas, hay sierras así, muy frondosa, vegetación, pero no hay piedras, no hay piedras, y ahí en Pinar del Río, ya digo, un lugar muy hermoso, almorzamos ahí, estuvimos visitando la fábrica de Habanos, desde, que cosechan la hoja del tabaco, como la secan, después la, la soban, digamos, con ron, le ponen ron a la hoja del tabaco, como iba a ser, que la soban, como quien soba un cuero, a mano, así, y ahí la van dejando madurar, macerar, hasta que, que la, la cortan para sacar el tabaco, y con la misma hoja, del tabaco, fabrican los habanos, que, bueno, todos sabemos lo que es un habano, yo todavía creo que tengo uno, en una caja que traje, Montecristo, se llama esa fábrica, Montecristo, de ahí en Pinar del Río, todavía creo que me queda un habano ahí, que lo tengo recuerdo, y después ahí, en Pinar del Río, hay un río subterráneo, que, no es una cosa del otro mundo, pero para nosotros, es muy importante, navegar, por un río, que tiene techo arriba, que tiene como 6 o 7 metros de tierra, encima de la cabeza de uno, y ese río subterráneo, que corre mansamente, navegamos en, en botes, en canoas ahí, una experiencia, realmente inolvidable, después, no se paga agua, ni luz, los habitantes de la isla, no pagan agua, ni luz, está mal iluminada la isla, porque, como no tiene ríos caudalosos, y eso, nada más que agua de mar, no genera, no se genera, energía eléctrica como aquí, con el agua, se genera fuerza de petróleo, y ya, Cuba es un país que está bastante empobrecido, por el bloqueo, que estábamos hablando, nos pueden comprar mucho petróleo, hacen canje, como generalmente con Venezuela, hacían canje, y seguirán haciendo, supongo, y está bastante mal iluminado, pero como no hay delincuencia, prácticamente, no hay problema, pero está bastante mal iluminado, no se paga el uníago, como decían, ahora, ganan muy poquito, un trabajador, por lo menos en aquella época, para que ahora mejoraron, un trabajador cubano, gana, tiene, bueno, como decíamos, tiene el agua y la luz, y tiene una tarjeta, para retirar su comida, en un supermercado, que es del Estado, ya todo el Estado, las escuelas son del Estado, los supermercados son del Estado, los hospitales son del Estado, todo es del Estado, ahora, creo que se está metiendo en una empresa extranjera, que hace convenio con el Estado, y alguna empresa privada, puede ser que haya, pero en aquel tiempo, era todo el Estado, y tienen una tarjeta ahí, que le dan el surtido, a diario, ¿verdad?, pollo, harina, frijoles, todas esas cosas, que es un poco escaso, también, y le pagan, ya le digo, más o menos el promedio, que ganaba, entre los obreros comunes, obreros comunes, no profesionales, sino comunes, entre 11 y 20 dólares por mes, es poca plata, en todos lados, y allí también, el peso cubano, ellos lo cambian a la par, con el dólar, pero, uno con un dólar, puede comprar 100 pesos cubanos, en el mercado negro, por decir algo, las librerías, son del Estado, la prensa, es del Estado, hay cosas que están muy bien, y otras que no están tanto, ¿no?, y otra cosa, muy interesante, la educación, es muy completa, en Cuba, y también, la salud, la salud, son los unos, creo, en América, en el tema de la salud, a la prueba esta, los médicos cubanos, que han venido aquí, a operar de catarata, creo que, yo me voy a someter, en unos meses más, también a una operación de catarata, tengo un ojo bastante complicado, y, casi seguro, voy a ir a los cubanos, si se disponen a operarme, si no, tengo que pagar, un montón de pesos, porque, la operación en Uruguay, es carísima, catarata, estos médicos cubanos, que están en el, ahí en el, en el hospital este de ojos, es gratuita la operación, reuniendo determinadas condiciones, determinadas entradas de dinero, bueno, y, y hay una cosa muy interesante, que yo lo he comentado, así en rueda de amigos, que un profesional, cuando estudia, estudiante de derecho, estudiante de notariado, estudiante de, de lo que sea, de medicina, de, de lo que sea, de contabilidad, de lo que sea, entre, los exámenes que tiene que dar, tiene que, una vez por semana, cultivar su propia quinta, tiene un lugar, se hacen parcelas, cada uno tiene, su parcela, tiene que cultivar su propia quinta, si no cultiva, su quinta no lo hace producir, esa es una materia, menos que no lo deja recibirse, aunque tenga las otras, muy, muy bien hechas, digo, eso está buenísimo, y está bueno para imponerlo aquí, aquí que le damos tanto, a la gente, le queremos dar tanto, a la gente que de repente, no trabaja, sería bueno, enseñar en las materias, a los profesionales, que también sepan cultivar su propia quinta, no van desmedro, de lo que aprenden, y lo que saben, y hay una materia, que una vez por semana, tienen que ir, a cultivar su quinta, y a producirla, tiene que producir, si no, le rebajan el puntaje, para recibirse, el día de mañana, entonces ahí, todos los profesionales, saben cultivar la tierra, todos tienen algún, una tierrita en las uñas, y hay un callito en las manos, de las asadas, o las palas, con que cultivan su tierra, eso, me parece que está para copiar, hay otras cosas que no, por ejemplo, tiene un poco de falta de libertad, la gente de allí, si reúnen dinero, para comprar un helado, por ejemplo, hay una cola de turistas, para comprar helado, el cubano tiene que esperar, que termine la cola de los turistas, para comprar su helado, o para comprar su cigarrillo, digo, aquí no es así, y estará bien, digo, yo trato de ser lo más objetivo posible, después, La Habana, tiene una rambla, como la rambla de Montevideo, allá le llaman malecón, donde pululan, por así decirlo, las jineteras, las jineteras, las prostitutas, las mujeres de vida nocturna, que salen con su carterita, casi todas, por no decir todas, las jineteras, como le llaman ellos, que circulan por ahí, por la rambla, mujeres muy bonitas, bien vestidas, con su carterita, son profesionales, que ganan, como decíamos, 20 dólares, 25 dólares, en su trabajo, que son empleados del Estado, y las médicas, las abogadas, las escribanas, los estudios contables, todas, todas las, lo que se puedan, las profesiones se puedan imaginar, salen, como a hacer plata extra, por el malecón, con su carterita, a captar, obviamente, turistas, hay algunas, yo hablé con algunas, ustedes saben, como soy yo, yo hablo con todo el mundo, y dialogo, y no me hago el puritano, tampoco, yo no soy ningún puritano, tengo más defectos, que virtudes, y hablando con ellas, me decían, yo nunca, nunca estuve con un cubano, no sé cómo son los cubanos, nunca estuve, siempre ando con turistas, son cosas interesantes, que como digo, capté, allí, y lo viví a mi manera, capaz que, hay personas que han estado, en Cuba, incluso de acá, de Solís, y de Uruguay, mucha gente, y pueden tener una, este, percepción diferente, la mía, es así, este, hay mercado negro, pueden vender cosas, en el mercado negro, y hay muchachos, que se dedican al mercado negro, y juntan, todas las juntan platitas, pero, por ejemplo, no pueden ir a comprar, los hoteles, todos tienen, una tienda, se llama Intour, Intour, son las tiendas, de los hoteles, todo el estado, por supuesto, pero los cubanos, no pueden entrar a los hoteles, los cubanos, este, les está vedado, entrar a los hoteles, los turistas, pueden vivir en un hotel, y entrar a otro, sin problema, entran, puede ir con una pareja, para dentro del otro hotel, o sea, la pareja vive en otro hotel, y uno en este otro, y puede ir para el hotel, de su pareja, no hay problema, nadie le dice nada, ahora, para entrar a un cubano, a un hotel, es complicado, a veces se entra, medio de contrabando, y con alguna, propina mediante, como en todos lados, echar la ley, echar la trampa, pero, pero, de más está vedado, y también para las mujeres, cubanas, obviamente, uno quiere, pretender, este, si anda solo, llevar a alguien para el hotel, tiene que pagar una coimita, y entrar, medio de un tocado negro, para ir en negro, y decir, bueno, a tal hora, esta chica se va, yo la devuelvo, está, por si le pasa algo, y estará bien, está todo controlado, pero digo, como la prostitución, está bastante permitida, es bastante permisivo, después hay muchas creencias religiosas, no muchas, catolicismo, religión no católica, no hay muchas, si bien hay, sí, pero no hay poca, un bandista, el regio no un bandista, también estuve en un templo un bandista, vi como, como se manejaban, las madres santas esas, fumaban sus, sus sabanos, enorme, y entraban en trance, comían semillas de, de melón, creo que era, sí, de melón, y un caldo de pescado, y se lo pasaban en un tachito, uno de los otros, a mí me ofrecieron, yo digo, no, gracias, todos metían la boca, allí adentro, tomaban un traquito, y se lo iban pasando, no, yo, gracias, guantera, todo el tema, pero no, no, quise participar de las semillas, y el caldo de pescado, capaz que me daba alguna de compostura, y me desgraciaba allí mismo, bueno, y esas, cosas de, en principio, capaz que, ahora estamos, al paso de otro corte, capaz que me acuerde, alguna cosita más, de, de lo que allí viví, este, y, sí, alguna cosita más, vamos a decir después, después del corte, y, y volvemos a seguir. Bueno, este, estamos comenzando, la última parte, opinando, no hemos pasado los teléfonos hoy, ni cómo pueden escucharlo, no hemos estado olvidando, esperando a este chiquirín, este, el Claudio de León, sí, hemos recibido la, la llamada del Pica, el, el amigo Fernando, mandándonos para adelante, porque ya lo tiene incorporado el teléfono, pero, la de más gente, este, no, no le hemos pasado hoy el teléfono, ni la forma de escucharnos, así que, adelante, Iván. Para, mandarnos un mensaje de texto, lo hacen al 099-4306-31, reitero, 099-4306-31, para mensaje de texto, o WhatsApp, y el teléfono fijo, es el 44-47-5040, también nos pueden escuchar por internet, ingresando a radiocaperuza.es.tl, nuestro canal en YouTube es Caperuza FM, y nuestra página de Facebook también, es Radio Caperuza Solís de Mataojo. Bueno, este, bueno, estamos esperando aquí a Claudio de León, pero parece que se perdió, anda por la radio de Nelson, por allá, como a un kilómetro y pico de aquí, yo le dije bien claro a la mamá, que era el Mevir, de la garita Mevir, para abajo, a terminar la calle, que quedan menos de tres cuadras, pero se ve que se perdió este chiquilín. Sí, este, le vamos a agradecer a Nelson, que está en sintonía, y que decía, el muchacho que están esperando, vino aquí equivocado, vino aquí equivocado, reiterar eso, le dice, salió para ahí, anda a pie, bueno, capaz que no llega, no sé si llegará. capaz que no va a llegar, igual le agradecemos, le quedará para otra vez, pero tenemos que haber coordinado bien, pero lo que pasa es que, yo no hablé, en definitiva, hoy con él, si no contamos más, y las cosas mandadas a decir, a veces no, 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 la barna y Carrero, este, acá en Uruguay, y andaban en gira por allá, habían ido a colaborar, este, con el Cuba en ese momento estaba muy mal, estaba peor que ahora, habían ido a colaborar, este, allí, y estaba en un hotel Netumno, por la noche, estábamos cenando, para cenar, y había toallina artística, dijeron allí, unas orquestas tropicales, ahí entraron, y de repente, ¿quién aparece? La barna y Carrero, Mario Carrero, y, y la barna, este, con sus guitarras, y yo estaba cerquita del escenario, estaría a dos metros de ellos, y fue como los conocí, los saludé, ahí los conocí, nunca los había visto en Uruguay, nada más que lo había sentido, y lo había visto a través de la televisión, pero nunca, los había visto personalmente, de esas cosas que quedan, ¿no? este, en el recuerdo, y, y bueno, y escuchamos, disfrutamos su actuación, y nos acostamos tarde esa noche, y bastante, bastante entequilado, ya que estábamos, este, le estábamos dando duro, no teníamos más nada que escuchar música, y, y dormir después de un rato, que al otro día salíamos, creo que al otro día era cuando fuimos a Pinar del Río, este, así que, bueno, de esas cosas, quedan muchas cosas más, que, 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 este, que podríamos reflotar, de esas vivencias, ¿no? de la, de la isla, pero, bueno, es un somero análisis, si, si alguna cosa tenés, alguna duda o que preguntar o eso, te contesto con mucho gusto, si alguien quiere preguntar, pero, este, es un somero análisis más o menos, que hicimos de, ah, que también estuvimos en el, en el cuartel Moncada, donde hizo, atacó, eh, la fuerza de Fidel, cuando la revolución, eh, a las fuerzas de Batista, y fueron, esas oportunidades fueron rechazables, costó muchas vidas a, a los revolucionarios, y muchas vidas también al ejército de Batista, pero no pudieron copar el cuartel Moncada, están, todavía, se mantiene como un museo, están todas las, las paredes descascaradas, el techo agujereado, las ventanas, los marcos de las ventanas y las puertas, le faltan las lascas de las balas, se ve que unas balas brutales, 44, 45, a lo menos será, este, eh, también un lindo paseo, digo, eh, que después, un poco más adelante, sí, se logró, este, el derrocamiento de, de Batista, que era, bancado, o apoyado, por el gobierno norteamericano, este, y, él fue derrocado por las, por los revolucionarios, al mando de, de Fidel Castro, Camilo Cienfuegos, y, y demás, este, este, esas son las, las vivencias, que, que tuvimos por la isla, entre otras cosas, que, que se escapan un poco a la memoria, y, que queríamos traer, hoy, este, en esto de, tramo que tenemos, cuando, no tenemos invitados, que, eso, que se llama, hablemos de, y el día de hoy, hablamos, de la isla, centroamericana, caribeña, de, de Cuba, un lindo lugar, para vivir, un lindo, un hermoso lugar, de gente muy hermosa, y bueno, el, el tema del gobierno, y la pobreza, o la riqueza, es otro tema, que no tiene nada que ver, con lo que es la gente, y lo que es el paisaje, cubano, verdad, es como, siempre decimos, como los paisajes de Aguas Blancas, hermoso, que de repente, la gente no va de acuerdo, a los paisajes, pero eso es otra cosa, este, es problema de la mente, o de cada cual, pero, eh, divino, divino lugar, un lugar, eh, apetecible, y, lindo de visitar, verdad, eh, bueno, y con esto, más o menos, le damos punto final, a, a esto de, de hablemos de, y seguimos esperando, hasta hoy, ya va a llegar, si llega, va a llegar muy sobre la raya, una lástima, teníamos unos libros nuestros, ahí para obsequiarle, para que aprenda algún, para recitar algún, verso nuestro, y bueno, y darle algunos consejos, porque no, es un muchacho muy joven, este, eh, digo que se apura un poquito, en la, en la forma de, de interpretar, eh, se apura un poquito, de la forma de recitar, tiene buena prestancia, buena voz y todo, pero se apura un poquito, eh, tiene que ser un poco más pausado, eh, que no se canse tanto, que no se desgaste la voz, y además, este, lo entiende mejor la gente, cuando pausado, que, que muy, además, este, tiene todas las condiciones, y sobre todo, como decíamos al principio, nos gusta, este, que, que gente joven, eh, diga temas, eh, de antaño, temas de 60 o 70 años atrás, escritos a 60 o 70 años atrás, que eso se trataba, esos temas que dijo, los temas que, dijo el otro día allí, los 145 años de, de nuestra visa. También, en próximos programas, vamos a tener a Verónica Pumar, que nos va a hablar de la fibromialgia, es una enfermedad, relativamente nueva, yo hace poco tiempo que, que la siento nombrada, existiría de antes, pero no habían dado los médicos con ella, es una enfermedad que, joroba bastante, no es, no es mortal, pero, pero, joroba, deprime, y, y, le baja la autoestima a la gente, yo, soy eterno, le torno, yo todo lo que queda en mis manos, le digo, y he leído, yo le decía a ella hoy, que, yo le he leído sobre la fibromialgia, es una enfermedad, bastante jodida, y ella, por ahí se la pescó, aparentemente ahora, y va a venir a, a explicarle a la gente, una, cómo es la enfermedad, cómo es el tratamiento, y otra, el, el, el familiar del paciente, familiar del paciente, cómo tiene que, que actuar, frente a, a esa enfermedad, a su familiar, que tiene esa enfermedad, tiene que tener mucha paciencia, comprensión, y, y bueno, pero que, ella lo va a decir, probablemente, no sé si el miércoles que viene, o para el otro miércoles, tal vez, este, la vamos a invitar a, a venir a Verónica, para que, que, te explique ella, bien, este, de sí mismo, cómo es el tema, que nosotros conocemos, a grandes rasgos, pero, pero conocemos, más o menos, este, es muy interesante, y hoy estuvimos conversando, y nos dijo, sí, sí, dice, me gustaría, cómo no, dice, explicar, así que, esperemos, este, algún miércoles de esto, tenerla, siempre es interesante, para la gente, que se entere, de, de estas cosas, no, de estas enfermedades, de estas cuestiones, como siempre digo yo, este, tratar de desaznarnos, este, todo lo que conduzca, a desaznarnos, eh, es bueno, ¿no? porque, defecto, todos tenemos, y, el que más y el que menos, todos tenemos, aquí, perfecto, no nació nadie, pero, si uno se desazna un poco, tiene una mirada, un poco más, amplia, más, más grande, sobre el mundo, ¿verdad? eh, es importante, eh, aprender cosas, y, para aprender, y para desaznarse, como me gusta decir a mí, como dice, mi amigo Eduardo Falla, el pelado, este, para desaznarse, hay que leer, no hay otra, ay, vaya mi saludo, a Eduardo Falla, si nos está, si nos está, escuchando, porque el otro día, andaba preocupadísimo, porque yo lo había invitado, un día para venir a la radio, y me dijo que no, que no se encontraba capacitado, y estaba preocupado, que no me había visto, me dijo por teléfono, porque no me había visto, y lo tenías encontrado, pero, por suerte te encuentro, dice, para disculparme, y yo no me tengo fe, para hablar en la radio, dice, digo, pero, ¿cómo no? y hubieras hablado, pasa nada, no, no, dice, no, no, y yo no sé ni hablar, dice, perdoname, digo, no, ya sé que no era por nada especial, el pelado, digo, ya sé que no te tenía fe vos mismo, digo, no era por nada personal, no, no, pero, qué alegría, dice, que te vi, ya me disculpé, dice, porque estaba, estaba con aquello, dice, ahogado, dice, que te había dicho que no, gran tipo, el pelado, hincha de nacional, como yo, andamos medio en desgracia, por estos momentos, pero, calculo que a partir del primero de septiembre, no vamos a empezar a recuperar, este, vamos a ver si damos vuelta a la tortilla, este, vamos a ver qué pasa, este, yo creo que los males de nacional, le quieren achacar a, un poco al, al técnico, a Gutiérrez, y yo creo que no, está por ahí la cosa, nacional ha comprado mucho y mal, y el que ha recomendado a esos jugadores, que muchos ya les han rescindido contrato, ha sido Iván Alonso, que era bueno jugando, pero, me lo veo medio, es un tipo que no me cae siempre un poco gordo, y le han dado plena, plenos poderes nacional ahí, para negociar, para llevar jugadores, y me parece que se ha estado equivocando, me parece que se ha estado equivocando, y ahora ya han rescindido un contrato, un montón de jugadores, se ha achicado el plantel, ha traído, player que no le han dado resultado a ninguno, ni, no le han dado resultado a ninguno, y se han rescindido el contrato, y le ha costado plata, la intención, por acá viene llegando Claudio, y le ha dado unos minutos más, ponen algo ahí, mientras los saludamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y a su amigo del Chiche de León, un viejo muy conocido, que lo conozco hace 50 años o más, al Chiche, y a su papá también, y a su madre también un poco menos, pero a Norberto toda la vida. El otro día, como estábamos diciendo hoy, lo vimos recitar, además toca en la orquesta sinfónica juvenil, de Solís, es de los más grandes, porque hay unos muy chiquitos, este es grandote ya. ¿Cuántos años tiene? 16. 16 años, pero es bastante grande y bueno le habíamos invitado y estaba en el liceo, pidió para salir del liceo, y en vez de agarrar para la radio de Iván, para esta radio Caperuza, 107.7, agarró para la radio de Nelson, de Nelson Alonso al chispero, se fue caminando hasta allá de allá viene, acaba de vivir, y recién acaba de llegar, así que le damos unos minutos unos minutos más al programa, si no, ya no estábamos yendo prácticamente así que, ¿te gusta este tema de los recitados y eso? Sí, siempre me gustó de mi viejo, siempre a veces andaba con algún verso de eso, y lo tarareaba y me empezó a gustar, y empecé a buscar ahí, y después me fui aprendiendo un montón Mirá que bueno este bueno, el otro día le gustó mucho a la gente que lo dieron bien y yo te tengo que hacer, porque un poco conozco, estos cuatro libros son míos, te los voy a regalar, los he escrito yo yo soy poeta y recito un poco, no recito, yo digo yo no soy recitador, lo digo los versos que te apurás un poquito vos no te apures tanto, porque te apurás una que te cansa te gasta la garganta, te cansa y la gente no te no te escucha tan bien, sobre todo si es en radio con más razón, lo hagas más pausado, que lo hagas más pausado esos temas, si ahora vas a decir alguno, si te acuerdas tratar de decirlo más, no te apures tanto como el otro día que lo hiciste, tal vez es la primera vez en público y yo sé cómo es la cosa que no te apures tanto que tenés todas las condiciones y además lo que más me gustó lo que más me sorprendió le dije a tu hermano le dije a tu mamá y lo he dicho que dijeras temas viejos que yo cuando era chico yo sentía cantar a la gente uno de los que lo sentí cantar el primer tema es el que dijiste el trigo en el ombligo era el negro almendro Enrique que era jinete fue campeón del Prado voy a decirle a tu viejo o al chiche si conoció al negro almendro el mono Enrique le decían el negro almendro Enrique era vivía en la cortada de Maldonado ahí cerca de San Silviano ahí una tapera todavía de piedra vivían don negro Enrique los negros Enrique le decían eran morochos pero no eran era muy jinete y una criolla en agua blanca y cantó era medio aficionado a cantar estaba el viejo Alberto Martínez estaba en el torre estaba en otros payadores y lo acompañaba con la guitarra y el negro cantó ese verso ese que dijiste vos y yo que no sé si lo iba a hacer lo había sentido alguna vez pero hace años no lo escuchaba y me sorprendió el otro día un verso que ya te digo yo tenía yo era chico hace cincuenta y pico de años y que vos lo vienes a reflotar un chiquilín que son yo creí que eran más chicos ustedes los que son igual son grandes porque lo conocí ni que hablar a tus padres conocí de soltero ni hablar entonces por eso queríamos invitarte nos gustó mucho lo que hiciste y queríamos regalarte nuestro libro para que yo no escribo mucho jocoso los que escribo muy jocoso son muy picantes además no lo he publicado escribo medio en serio pero si campero si y lo que me sale más es lo romántico y lo campero y entre esos temas estos cuatro libros se manejan entre esos temas entre romántico y campero quiero que aprendas alguno y lo digas por ahí nada más que decir este es el poeta de la zona de Luis Larroces nada más este que te pueda servir alguno y pasarlo por ahí y que siga que siga tenemos buena prestancia buena voz y todo lo que no te apure vos decilo suave y ahora yo te invito también a decir para nuestros oyentes algunos de esos versos lo que dijiste el otro día y algunos que te acuerdes que lo digas al aire ahí para medio cerca del micrófono que te escuchen bien la gente no le tengas miedo que no muerde este vierrito soy Florentino Tawad un hombre conocedor para el trabajo para el amor para la timba y la payada disculpen las comparadas pero como la ocasión al no saber la reunión ni quién soy yo ni de dónde al final me corresponde hacer mi presentación soy de esos gauchos audaces manso como las ovejas criado entre las carquejas igual que las aperiaces conozco toda la clase del trabajo del rigor primero fui labrador y por cerraro mi lucha mandé la araba a la pucha y me puse de cantor se me terminó el dinero y me volví tan dejado que de puro abandonado me acostaba en un granero y como junté en el cuero tanta mugre y qué sé yo que una ocasión sucedió con una semilla de trigo se me ganó en el ombligo hecho grecho y despigó usaba un saquito estrecho con un remiendo canela y un escarpín de flanela descolorido y desecho si se ensuciaba del derecho yo me lo ponía al revés y ocurrió más de una vez que cuando me descalzaba yo mismo me desmayaba con el olor a los pies andaba todo arapiento con el pelo hasta los ojos muy bien surtido de piojo grande como un monumento con un pantalón mugriento sin botón y ni bolsillo y tan roto a los fundillos que pasaba de relajo porque resulta que abajo no tenía calzoncillo pero a pesar de esa pinta con mi cantar dulce y grato conquistaba cada rato a una muchacha distinta coseché más de una cinta más de un beso y una flor pero al marearme el fulgor profundo de un par de hojaso me acalambró al acetazo en mangancada del amor me pretende una muchacha con pasión de mil delicia la que a fuerza de caricia consiguió cambiar mi racha no le agradaba mi facha de vago, reo, veodo y pido buscando el modo que ella estuviese conforme hice un sacrificio enorme y hasta me dio un baño y todo que fuerza tiene el amor yo que sin ella no reo sin embargo hoy me veo todo hecho un buen señor hoy tengo ropa interior y pilchas en cantidad soy toda prolijidad y estuve tanto en el remojo que si me queda algún piojo es una casualidad muy bien pero viste Iván que no te mientas tiene buena voz buena prestancia ahora ya lo dijiste un poco más pausado vos tenés que ser un poquito más pausado te cansás menos metés de repente tenés una actuación de una hora metés cuatro versos si te apurás mucho tenés que seis o siete para terminar la actuación hasta por eso mismo pero está buenísimo tenés buena prestancia buena voz y sobre todo rescatar del más viejo que en eso estamos porque recién estamos hablando hablando sobre hoy cuando empezamos el programa después dirigimos para otras cosas uno lo que lo que va a pasar es imposible saberlo lo que está pasando lo estamos viendo todos los días pero hay que rescatar cosas de lo que pasó para traerlo a nuestros tiempos que el tiempo pasado no fue tan malo y fue para mí fue mejor yo calculo que si el chiche siente esto tus viejos van a estar de acuerdo conmigo que son un poco más más viejos van a estar de acuerdo conmigo que el tiempo pasado no era tan malo y tampoco la juventud y ahora no está mal no está mal encaminada lo que hay que marcar es un rumbo un rumbo porque si si le marcamos el rumbo dejarlo solo que se que se joroen por ahí que que coman si pueden y si no hay que los grandes tenemos que marcarle un rumbo este está buenísimo todo eso queríamos felicitarte y bueno este y así que pensás seguir con esto y la música también te gusta si me encanta y todo lo que esté bastante relacionado con la música me gusta pil mirá que bueno así que un artista en cierre con 16 años tenés una vida por delante bastante grande y además sos grande de físico este tu papá este la otra vez tuvo un problema grande de salud yo cuando eso lo preguntaba por él y después lo vi pero por suerte salió adelante si por suerte yo lo veo poco yo antes estuve arrendando el campo de Sosa ya entonces lo había seguido a Chichi y a tu viejo lo había seguido era soltero cuando eso se veintipico y bueno tus tías y tus tías y todo y y el otra vez bueno le comenté a Milka Hernández le comenté que te había escuchado y Milka tenía un video me pasaba un video por el Facebook Facebook de mujer pero yo no tengo Facebook tenía y lo me borré porque me tenía loco el Facebook y me pareció ¿qué me va a pasar el video? yo lo escuché personalmente por eso te estoy diciendo que lo escuché y me gustó y todavía me corrí para allá cuando ya había terminado hoy te viniste al instrumento allí no te saludé y ya te iba a preguntar quién era pero me imaginé más o menos por la pinta que tenía que ser de Norberto porque otro de León por acá de Solí no hay solamente si hay gente rara de otro lado que hubiera venido pero me imaginé venir a Licea Solí que tenía que ser y entonces le pregunté a Milka llamé a Milka con Milka recién ahí de informar me dijo sí, sí dice sí de Norberto sí está pum pum bueno y me pasó el teléfono el teléfono ese fijo de tu casa y fue como me comuniqué el otro día que lamentable entonces que te viste una pateada hasta allá pero te dejaron salir del liceo entonces sí, sí me dejaron bueno estábamos en la duda porque tu mamá me dijo que sí que aparentemente sí pero digo capaz que nos lo dejaron en el último momento pasó algo y como no aparecías y no llamabas tampoco un mensaje o algo y hasta que llamó Nelson y cuantabas allá y eran como eran como tres y media cuatro y media cuatro y pico era cuatro y media y bueno y ahora estábamos esperando y bueno hacer un cachito unos minutos más aunque sea pedirle al hombre de la radio buenísimo entonces ¿en qué que horas está en el liceo? cuarto cuarto está está bien y si hay cuarto está vos y qué más pensás seguir qué carrera pensás seguir además de profesorado capaz de historia alguna cosa ahí más o menos me gusta a mí me gusta mucho la historia yo de las cosas que más o menos hablo puedo hablar un poco de literatura un poco de historia y de fútbol otra cosa más o menos manejo y después hay otras cosas que bueno peco un poco de atrevido a veces opino y a veces traigo gente que opine porque yo no no puedo opinar mucho un poco de adverso y esto puedo opinar porque bueno ando en eso y la forma de decirlo en fin también por eso que quería un rato alcanzaba necesitaba una hora y media que duró el programa porque es mucho de hablar para gente joven a veces traemos gurises que juegan el fútbol y eso y el básquetbol y eso y no le va a ser muy larga la cosa porque se hace muy pesado para hablar realmente tu madre me decía mira que medio medio canarito aquel y se me habla no que más canario que yo mire yo tengo escuela primaria y sigo viviendo en campaña no no eso no tiene nada que ver con el talento de las personas y bueno buenísimo muchas gracias por haber venido y el sacrificio tuviste que hacer y ahora para una próxima oportunidad después de las vacaciones o eso capaz que combinamos y hacemos con más tiempo les cuento que Milka Hernández está en sintonía y le manda un saludo a Claudio por acá tenemos otro mensaje que dice saludos aquí en la audiencia saludos a Claudio felicitaciones adelante Diego mi prío saludos para toda la familia bueno saludos para Milka también que ha colaborado para esta nota que se hizo media corta porque se perdió el hombre en la rita pero colaboró un poco con el teléfono y eso que me pasó Milka y bueno saludos para el gordo también Diego que saludó al primo bueno yo creo que dejaremos por aquí hoy entonces ya te digo ha sido un placer enorme quiero que lleves estos libros y te los regalo que si te gusta alguno para aprenderlo que lo diga por ahí me sentiría muy halagado y también con tu presencia este y es lindo que la gente joven ese bueno se dedique a lo que a uno le gusta no tiene que dedicarse a lo que le gusta a ustedes lo que le gusta a ellos a ustedes pero uno como veterano que ha conocido otras cosas que haya gente joven que se dedique a esto me parece muy importante este así que tenemos que darle vamos a dar para adelante ahora y siempre así por eso te digo que después las vacaciones o eso que estás más tranquilo donde tienes que salir del liceo ahora ya sabés donde queda la garita de Medivir derecho para abajo como te dije a tu mamá espero si nos están escuchando un saludo grande para ellos para tu mamá para Norberto para el Chiche y para toda la gente de esa zona este kilómetro más o menos 73 y medio 74 la loma se llama la loma te digo a vos viste donde dice la loma ya ahí es la casa del abuelo ahí va yendo para Montevideo a la derecha Macarudo bueno entonces nos iremos yendo hoy nos vamos a decir alguna frase que siempre tiramos ahí nos vamos a despedir con el agradecimiento a Claudio y el deseo que siga adelante en su vocación porque el que sigue la vocación tiene más probabilidad de triunfar que el que estudia o sigue una cosa que no le gusta simplemente por por cumplir con los padres o cumplir con la sociedad por tener un título sino que que siga la vocación que es lo que lo va a llevar a triunfar en la vida bueno muchas gracias por todo y a los oyentes si el Barba no dispone de otra cosa como siempre decimos el miércoles que viene estaremos nuevamente por aquí con Opinando un periodístico diferente que pasen bien será hasta el próximo programa chao